El que lo vaya a hacer tiene toda la confianza de los compañeros y del cuerpo técnico y que hay material suficiente para suplir cualquier posición dentro de la cancha. Pues si me tocara jugar, uno siempre trata de dar el máximo de esfuerzo, como siempre ha sido característico, máxime con la camiseta de la selección puesta. Uno aprende mucho también de todos los jugadores. Y como dije antes, el tener jugadores de muchísima calidad en cada posición hace que el nivel de los mismos crezca.